¡Ay, güey! Esa tortilla va a ser pa' Miguel. ¡Tururú! Buenas. Buenas. Buenas, buenísimas. Doble. Hola. Soy Juan. Rosy. Usted no es de por aquí, ¿verdad? No, soy de la Álamos. ¿Por qué? ¿De la Colonia Álamos? Yo soy de allá. No, hombre, te felicito. Gracias. Chaval, no, si yo a toda la gente de allá de la Colonia Álamos le decimos... Oye, ya, ya, bájale, bájale ya. Oye, ¿es tu carro ese? Sí, pero ¿por qué tanta pregunta? No, pues es que quería ver si me puedes echar un aventón pa'l Álamos. Pero yo no voy pa'l Álamos, yo voy pa'l Pedregal. Por eso, pa'l Pedregal. ¿Y tú qué vas al Pedregal? No, pues allá tienes tu humilde casa. Ay, sí, pues no que en Álamos. Acabo de cambiar, ¿verdad, Dios? No soy gandalla, soy un güey chido de amadre. ¿Me llevas? Claro que sí, pues no faltaba más. Órale. Ya estuvo. Los otros materiales te los mando más tarde junto con la factura. Está bueno. Aquí está tu lana. ¿Y esto pa' cámbaro? Abusadilla, ¿eh? Eh, eh. No, ch, Rosy. Permíteme. Ay, gracias, qué amable. Ahora sí, ya llévatela derechito. Órale. Ahora sí, ya llévatela. Que amable. Espero. Fui. No, ch, Rosy.